Todos los objetivos de la recompensa fueron eliminados. Bien hecho. Gas acercándose. Hay posibles amenazas. Hay una baja. El reto del grupo está marcado en su mapa. Hay movimiento. UAV hostil en este sector. UAV hostil activo. Objetivo abatido, marcando a los demás. ¡Regresé! ¡Preparémonos! Tu equipo llegó a la zona segura. UAV hostil, arriba. Enemigo destruido. Usa tu mapa para cazar al resto. UAV hostil en este sector. No se puede hacer nada. Localizamos a la zona segura. UAV hostil activo. ¡Dios mío! ¡Mina de recimo desplegada! UAV hostil, arriba. Fusil de precisión agil. ¡Lombomba desplegado! Va una entrega de armamento hacia ti. Solicito artillería. Posición marcada. Ataque de mortero lanzado a su señal. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos... Movimiento en esta zona. UAV hostil activo. Sin efecto sobre el objetivo. ¡Bajo fuego! ¡Banco tirador enemigo! ¡Bajo enemigo acercándose! ¡Me dieron! Otra vez de pie. Otra vez de pie. Análisis de ocupación. El enemigo escanea la zona. Vayamos con sigilo o usemos el agua para escondernos. Escaneo enemigo activo. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. ¡A cazar! Objetivos locales.